¡Cállate, la policía! Anda, corre. Y dame un motivo para explotarte la cabeza. ¡La policía se lo llevó! Sé que si tú estuvieras aquí, mis problemas estarían solucionados. La calle estaba leyendo que es otro día. No, no, comando, ¿no? Llegamos a la carta, ¿no? ¡Tú no oyes, coño, que me buscan la carta!